Euskadi tendrá voz y voto en la toma de decisiones internacionales sobre Internet. Es la principal consecuencia del acuerdo suscrito esta mañana en Boston entre el gobierno vasco y V3C, un consorcio internacional que agrupa empresas, agencias e instituciones interesadas en el desarrollo de estándares web. Nos gusta tener ejemplos de este tipo. Y es que el desarrollo de IREQIA y Open Data Euskadi han sido el motivo principal por el que V3C ha mostrado su interés en incluir a Euskadi entre el selecto grupo de empresas e instituciones que de manera periódica se reúnen para tomar decisiones que afectan al día a día del mundo de Internet. Lo que significa ahora que el gobierno vasco pase a formar parte del obelo del 3C es que entramos por la puerta grande, que nos colocamos en el mapa, en la cabeza de todos los desarrollos y que dejamos nuestra pequeña gran aportación al mundo web, que ha sido IREQIA y que ya es estándar, es compatible, es reutilizable. Y la queremos compartir con todas aquellas administraciones. El liderazgo mostrado por el Endakari en el impulso de estos servicios públicos como IREQIA y la liberación de datos públicos a través de Open Data Euskadi ha sido el detonante de esta relación que se inició en mayo pasado cuando coincidieron el Endakari y Tim Barnasley, el padre de la web, en un congreso celebrado en Bilbao. Hoy se han vuelto a reunir en Boston de manera privada para certificar el compromiso en esta colaboración que aportará beneficios a Euskadi y con el que Euskadi también aportará su granito de arena al desarrollo web internacional. Estamos orgullosos de que Euskadi entre a formar parte de este prestigioso limpo del W3C. Euskadi venimos a aportar pero con actitud humilde porque sabemos que el W3C nos puede devolver mucho más de lo que ofrecemos. Tenemos la oportunidad de aprender de los mejores y también tocar antes que nadie las ideas, innovaciones que se van compartiendo en este gran laboratorio. Y también vamos a desaprovechar esta oportunidad.